Desde hoy se realiza un cierre parcial de la avenida de las Américas. El bloqueo se da en sentido sur-norte, en donde se reconstruye el paso a desnivel que colapsó por el terremoto del pasado 16 de abril. El aproximado de 5.400 vehículos que circulan a diario por esta zona serán desviados en diferentes jornadas nocturnas desde hoy hasta el 31 de marzo, para que los obreros puedan colocar cuatro vigas centrales en la construcción. Nosotros vamos a tener ahí personal fijo, desde hoy en la noche y también en la mañana. En la mañana van a estar alrededor de 12 uniformados, y en la noche van a haber tres patrulleros ahí, orientando y dirigiendo el tránsito. Este cierre parcial va a ser hasta el 31 de este mes, porque en esa fecha ya queda lógicamente montado este puente metálico que se está instalando en este sector. Durante 18 días, a partir de hoy, los conductores deben sujetarse a los desvíos programados en la Avenida Las Américas, esto por la reconstrucción del paso elevado que colapsó por el terremoto del pasado 16 de abril, ubicado entre el Hospital de la Policía Nacional y la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Se recomienda usar rutas alternas. Los horarios de desvío vehicular son del 13 al 31 de marzo, desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana, en el tramo de la calle Benito Orellana y la Avenida Sufragio Libre, mientras que por la mañana se habilitará el carril de la Metrovía para los articulados y vehículos livianos. Hoy en la noche se cierra totalmente, hasta las 0.05 horas. El tránsito que viene por las Américas se desvía por la Sufragio Libre, toma hacia la izquierda por la Luis Cordero y continúa normalmente hacia el norte por la Avenida Las Américas. Ahora, en la mañana, a partir de las 5 de la mañana, se va a habilitar por las Américas el carril exclusivo de la Metrovía, es decir, la Metrovía no va a ser desviada por ningún motivo para seguir su circulación normal, su recorrido normal por la Avenida Las Américas, de tal manera que hay un cierre parcial. Una de las vías alternas en sentido sur a norte es la calle Esmeraldas, que avanza hasta el Coliseo Voltaire Paladines Polo, para luego avanzar a la calle Luis Cordero Crespo, mientras que las calles habilitadas con tránsito normal son la Julián Coronel hasta la Avenida Kennedy y la Avenida Quito hasta la calle Luis Cordero Crespo. A partir del 1 de abril, se abrirá la Avenida para la circulación de vehículos, mientras que la culminación de la reconstrucción del paso a desnivel se prevé entregar a mediados de este año.